Canal 6 TV Con una inversión de $1.300.000 pesos, el movimiento antorchista, junto con el licenciado Fernando González Mejía, llevarán a cabo la ampliación del Centro de Salud San Isidro, del municipio de Los Reyes La Paz. Esta unidad médica brinda servicio a más de 18 colonias pertenecientes a esta demarcación. Jonathan Ramírez, delegado de la colonia Reyes 1 y Reyes 2, informó que esta ampliación constará de múltiples áreas para mejorar la atención a la población que lo requiera. Se estima que esta obra concluya en dos meses para dar paso a los nuevos servicios que se brindarán. Los habitantes de esta colonia agradecen el interés y el trabajo que han realizado Antorcha y el licenciado Fernando González dentro de esta zona para mejorar sus condiciones de vida. Reporto para Canal 6, Nayeli Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!